Porque todo lo que empieza también acaba, llegamos al episodio 33 de Seguimos Caminando. Estamos en el monasterio de Iranzú. Último capítulo de la primera temporada. Hoy sin duda es un día especial. Terminamos temporada con un montón de recuerdos, momentos vividos y muchas anécdotas. En una de las últimas visitas nuestro amigo Boris nos recomendó que visitáramos el monasterio de Iranzú. Le hemos hecho caso, vamos a verlo y tenemos que darle las gracias porque lo que vais a ver va a ser algo muy especial. Oculto en el verde valle de Jerry, en una zona apartada entre montañas, se encuentra el monasterio de Santa María de Iranzú, grandiosa abadía cirsterciense construida entre los siglos XII y XIV. Su claustro gótico, elegante y austero, es uno de los rincones más bellos del monasterio, que invita a descubrir las diferentes dependencias del Zenobio reformado en 1942. Una atmósfera gozosa de paz, serenidad, invita al reposo del espíritu y a la reflexión en todo el conjunto. No pierdas la oportunidad de conversar tranquilamente con los padres teatinos, piedras vivas de este monasterio, o de sentarte en silencio junto a la fuente del claustro. Estamos en el monasterio de Iranzú. Fijaros qué cosa más bonita. El monasterio de Iranzú tiene muchas estancias interesantes. Tenéis que visitarlo para comprobarlo. La verdad es que, con un día tan fantástico como este, este plan es maravilloso. En el fondo de un valle cerrado, cerca de un río en el que el agua fluya generosamente, y como horizonte, el cielo, para estar más cerca de Dios. Esto es lo que decían los monjes cistercienses, que se establecieron en este Zenobio en 1176, y aunque durante la desamortización del 35 permanecieron protegidos por los carlistas, en el 39 tuvieron que abandonar el monasterio, que pasó a ser propiedad del Estado. En el capítulo general del cister de 1206, se permitió en las abadías la construcción de las celdas de castigo. Hubo alguna vez rebeliones de monjes o conversos que la hicieron necesarias. La penitencia era pasar uno o dos días a base de pan y agua, obteniendo el tiempo necesario para la reflexión. Nos metemos dentro de las celdas de castigo que había aquí en el monasterio de Iranzu. Fijaros que huevos, que espacios más nubres. Este imponente edificio permaneció abandonado hasta 1942, cuando se inició su reconstrucción. Una año más tarde, se establecieron en Iranzu los padres teatinos, actuales moradores del monasterio que tradicionalmente fue benedictino. Estamos en la sala capitular del monasterio de Iranzu, y se le llama capitular por un motivo. En el monasterio tenemos diferentes paneles que nos indican información acerca de los espacios y estancias del monasterio. Por ejemplo, la sala capitular aquí nos indica que en las reuniones que se trataban los asuntos más importantes, pleitos, compras, ventas, etc. En la sala capitular del monasterio de Iranzu, fijaros que techos más chulos y que espacios son. ¡Impresionable! Como habéis podido ver, y eso que me guardo mucho porque me gusta que vayáis a verlo, este monasterio es impresionante. Además, hay que disfrutar de las cosas que tenemos cerca, y sobre todo aquí en Navarra. Fijaros qué claustro, qué vistas, qué entorno, el Valle de Jerry, fantástico. Seguimos caminando y lo hacemos por esta zona de Navarra que tanto nos gusta. No obstante, junto al monasterio existe un amplio merendero. Desde allí parten varios paseos, como el que remonta al cañón del río Iranzu, un recorrido sencillo que ofrece bonitas panorámicas de los tupidos encinares y cornisas de roca caliza que conforman la zona.